Mi nombre es Servin Guerrera, tengo 18 años de edad y he estado en el programa de Moni Joven por 6 meses. Tengo que decir que fue un programa que me ayudó un montón. Sin él no sería capaz de hablar en inglés de la forma que hablo ahora. Hablar inglés les abre las puertas a todos. Mi nombre es Ana Patricia Maldonado, tengo 32 años. Estoy muy contenta de estar acá porque es una gran oportunidad para haber aprendido el idioma inglés. Yo ya no tengo miedo de hablar en inglés y ya puedo expandir mis horizontes hacia un nuevo futuro, por ejemplo en trabajar. Entonces yo sí, la verdad, sí lo aproveché al máximo y sigo aprovechando. Y ahora voy a continuar pero por mi cuenta. Entonces sí, todos creo que podemos tener una buena oportunidad para aprovecharlo. Y yo insto a todos los jóvenes, no importa su edad, que puedan tener esta oportunidad, que la aprovechen. Porque realmente pagar un curso acá en el IGA es bastante caro. Y como más que todo esto estaba enfocado a personas que no tuviésemos tantos recursos, ¿verdad? Entonces sí fue una gran oportunidad. Y yo sí, la verdad, sí, la verdad, sí, la verdad.